Llegó el momento de la entrevista nocturna. Caimito Baby, el franco punteador en superhumor. Gracias, gracias, gracias Santiago. Y un aplauso para toda esta gente que elabora aquí. Vamos a darle el paso, o a darle mejor el pase, a un bombón. A mi chicoca que hace varias semanas me alborotó el gallinero. Exacto. ¡Chirle y chérrele! ¿Cómo lo dijiste, Caimito? ¡Un tremendo bombón! ¿Será de chocolate? ¿Será de vainilla? ¡Chirle y chérrele! ¿Qué ha pasado con esto de que ahora estás en un romance que mantiene, Santiago, escúchame? Sí. Un romance y ahora, ¿cómo me dejó a mí? No, pues. ¿Qué pasó? ¿Me has cambiado? ¿Qué le han visto a este chico? ¿Cómo así surgió? ¿Dónde lo conociste? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué? Tú no te decides, pues. Hace tiempo. Tú quieres salir con todo el mundo. No. Ya aparte a las bailarinas, a todas esas chiquitas. Ya no hago. Sales en las revistas, en la Costa Verde. ¿Cómo puedo creer yo en ti? Sí. Yo quiero un hombre fiel, que me haga feliz, que me haga cositas ricas. Es de esos cargayotes, baby. Yo lo que quieres, baby. Sí. Pero no me... Pero no lo hace. Eso sí es bueno. Yo haría cualquier cosa por ti, Shirley. Entonces agarré, me fui al mar, dije, no. Tengo que llenarme de esas energías positivas, ¿no? O sea, que tu enamorado ha sido algo que ha varado el mar. Claro. No, no me... Él es ex campeón de motonáutica. Este año también vuelve al campeonato y ojalá quiera Dios que gane. Se llama Julio Correa. Yo, la verdad, estoy muy, muy feliz, muy enamorada. Y la verdad que sí estoy así, en lo máximo de la felicidad. A mil por hora. No, porque yo conozco tu mirada y cuando yo te veo, ¿ves? Mira, mira esa mirada. Yo no he visto... Es que me intimida. Escúchame, en el programa de Magali no lo has mirado como me miras. No he sentido eso. Es que él es tímido. No, no, no. ¿Eres tímido o es gilio? Una de dos. O es bebita, o es bebita. No, es súper, súper caballero. Así que es súper hombre. A ver, yo quiero saber si tú harías cualquier cosa por mí. Para ganarte mi cariño, por ganarte, no sé. Su corazón. Mi corazoncito, mira mi corazoncito. Qué bonito, se parece al de Titanic, ¿no? ¿Quién ha hecho ese corazón? ¿Es de plata? Por supuesto. ¿Cuánto? ¿Quién te lo regaló? Yo lo hice. Ah, tú lo has hecho. Claro. Mira. La última vez te conté que estaba estudiando joyería. Ah, no joyas. Sí.